Andalucía Y en que río, de soto de misterio, de la luna pone río Quien moro, ay, quien moro Parecía una morena, vida mía yo te adoro Parpesona valandía, de un hermoso prendadoro Para brillante alegría, para compra de un tesoro Campana, de plata, de oro Viena siempre Andalucía, querido, querido moro Verdamería, hasta Málaga la bella, de derrota puente un día La melodía, premio hermano de los moros, moro de la morería Por seguiría, se vestía de cielo largo, la hilarda de ese día Ay, un matinete, si va al aire grinaíno, en los altos milaveti Quien moro, ay, quien moro Parecía una morena, vida mía yo te adoro Parpesona valandía, de un hermoso prendadoro Para brillante alegría, para compra de un tesoro Campanita, de plata, de oro Viena siempre Andalucía, querido, querido moro ¡Ale, compadre! ¡Ale! ¡Ay, mi pensamiento! ¡Ay, mi pensamiento! ¡Es una carta que me idoló mi truma! ¡Ay, mi pensamiento! ¡Es una carta que está coeriento! ¡Ay, mi pensamiento! ¡Que me robaba mi corazón! Ay, la, 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 la ahí Ay, la, 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 la Allá, compadre, ole Ay, por yo cabelo abalancó Y también de mi presencia Ay, que por yo cabelo abalancó Ay, veneno Tú y para yo lo obligó Y yo poquito me veneno Y pero chico la muerte Ay, ay Y ya el año Ay, ya el año Y ya puza Y ya bueno Y para Y para Y ya no ¡Suscríbete al canal!